¡No hace eso, no hace eso! Quiero que recordéis siempre, en este cuarto viaje de Colón, la vida del almirante, es que Hernando Colón, como él, su padre y su tío, Bartolomé y Cristóbal, descubrieron en agosto, en la isla de Guanaja, Los Pinos, en Honduras, unas almendras, unas almendras que van los mayas, que resulta que eran el cacobre. Fue el descubrimiento del cacobre, un español además. Tenía que usted ya que lo oyerais, porque todos tenéis este libro aquí. Esto movió al almirante de Conantagua. Esto movió al almirante a tratarlos bien, restituirles la canoa y darles algunas cosas en el trueque de aquellas que los nuestros les habían tomado para muestra. Y no tuvo consigo, sino a un viejo llamado Yungbe, al parecer de mayor autoridad y prudencia, para informarse de las cosas de la tierra y para que animase a los indios a platicar con los cristianos, lo que hizo pronta y fielmente todo el tiempo que anduvimos por donde se entendía su lengua. Por lo que en premio y recompensa de esto, cuando llegamos a donde no podía ser entendido, el almirante le dio algunas cosas y le envió a su tierra muy contento. Esto sucedió antes de llegar al cabo de gracias a Dios, en la costa de la oreja, de que ya se ha hecho mención. Pues en ese momento están descubriendo las almendras, que cuando se le caen por la barca, dicen que lo cuidan como si fueran las niñas de los ojos. Se tiran porque claro, la almendra, cada almendra valía. Unas almendras se pagaba con eso, la comida, se pagaba con eso las telas. Y fue la teobroma cacao, como se llama después, que va bajando con los indígenas por las costas, Nicaragua. Tenéis aquí una receta además de cacao con los indios nicaraguas, Honduras, Panamá, hasta que los cunas están aquí, hacen recetas para los saumerios de enfermos y muertos. Y quiero que aquí tengáis contacto con este cacao, con 800 productores, que se lleva sobre todo a nuestros amigos de Chocolate Valor, en Villajoyosa, en España, que os invita a cacao, a Chocolate en España, a todos y aquí también.